Vamos a repetir, chisco, todo por ti pinches parco cagado A ver la pinche estén, levantando candela la verga Más pa' que vea que onda la verga, esta verga A la perra, dale La perra, dale Welcome back to the Powerbills show. Y vamos a ver qué rollo va a ver ahora. Part 2 vs. Sparkles Part 2. ¿Qué le dieron a Sorko? ¿Qué le dieron a Sorko? No sé. Pura candela. Y hasta aquí le dieron. No, es que no le han dado. Para que se laque el puto. Y vamos a poner aquí el Sparkles. Y le vamos a dar puro fierro a México. La Blown Blue. Ahí está la pincha R2-. Posted up like a mailbox. Puro fierro. Ay, qué rollo. Puerto R2- Másadex. VT省. R2- Tığın a 1982. Miss information. Másguelия. LH2- Lynх1 Todos ellos nuestrosios. PUUI. LH3- ¿Quién era Blum Blue? No, puras fallas. Quieren portar mal. Bueno, no es falla mecánica, es falla... Eléctrica. Algo eléctrico. Igualita a la tuya? No? Ellos me hicieron Robert, ¿o no? No, la de acá y la de adentro. La de acá. Ah, de los superguards? Sí. Está mejor el mío. Está mejor, ¿verdad? Es custom made. Eric Gart. No, Eric Gart. ¿Cómo? Eric Gart. Así se llamaba la gallina que estaba adentro. No, el gallo ronco. El gallo ronco. El gallinero, el vato. Ayer me dijo... Eh, vente. Me dijiste de YouTube que mi gallo no valía en verja. Sarcho. 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 Atínale Sarcho. No se tire. No se tire. Nada. Sarcho. Me vas a pelar. Eh. Una movida de nalga con la cámara ahí en cuarto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, eh. Una movida de nalga acá. ¿Qué? Una movida de nalga. Un chiquito con chica de pila. ¿Vale? Se comió un dulce, un collchie? este te salió en una caja de mcdonalds o que wey, una caja sorpresa que los compres de leche y vi que bonito que listo que trajiste queso para repartir traigo de mar al aire a ver que quiere amarillo o blanco la blu o que es? la blu que fue? que juego? todo que sea por youtube cuanto muele de ventaja chile? no mas dame el hit yo me arranco cuando me arranca yo te arrancas tu no te vuelvo a ver jajajaja puedes traer lo que quieras para tirar a ver que cabra manca voy a jugar de low row jajajaja ya no mas ya dejó el parco ¡Fierro! ¿Qué onda? ¿Quién va a dar cheese ahora? I don't know, but I'm allergic to cheese. ¡Fierro! ¿Está bien? Hey, dice que cheese no va a agarrar porque está alérgico ahí. ¿O le echamos otra clase de mezcla o algo? ¡Ulala, pero es cheese italiano para francés! ¿No? ¿Y cuál que eso es? Es francés, italiano. ¿Crees que es el que me tiene la pinche? Ahí en el... ¡Australia, Europa! ¡Eso que yo te demoro tanto! ¡Eso es Australia, Europa! ¡Tú no entiendes! ¡Es un pequeño... listo o qué? No sé si le caerle aire a la dianta. ¿Se acuerdan de acuerdo de cuánto van a jugar o qué? De 50-Roll. ¿Cuánto? 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 Para que se pongan de acuerdo a cuánto van a jugar ¿Ah? Pues I'm going to ask for a 50 because I don't think I'm going to hook 50 Take off from 3rd ¿Vamos a 50? Pues le damos 50 Entonces A ver cómo lo vamos, le damos otra vez Si patinas uno, le damos otra vez ¿Quién va a contar o qué? ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién va a contar? 1, 2, 3 ¿Tú sabes ya? Esa es la nueva versión ¡Corto! 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Ven mucho! 2, 3 2, 3 Gracias por ver el video 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 You don't need your squirt The second one was bad 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 I felt like I was going to do my car They were the same But this two bitches faster That's what I'm going to do The second one was bad 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 They were expensive But they were too light pesa 42 si si, están pesados carlos a por el que el 10 speed 41, 42 pesan, es la 10 speed este debe andar 37 donde esta Jaime y Candela? pichoneando se ve que se están pesando se están pesando, no hay negado marca por el radio Jaime, Jaime, Jaime están pesando que entre todos los huevos de Wambu quien? el mismo? no, el R2M se le llevó la 10 la 10 ganó la 10 si mira como viene, no cabe en el chat no cabe en el chat del lado, del lado Sorcho está con Jaime, no han venido donde esta Sorcho? a ver que se que están pesando se están pesando que ya Nico has pagado en el radio es que la gente se va a chistar para que no nos molesten para que no nos molesten para que no nos molesten la 10 la 10 la 10 y ahora ya cambió el turbo un poco más boost, otro intercooler puro fierro en común la verganza así es la verganza la verganza la verganza a ver que onda estas son diferentes si calma te abrotes, paio al aire que la pichos estén se enoja es jajajajaja dice la chango que si sigue la Blue ¿que onda? esta brava la 10 tu nico quieres enseñar el Ride Gun jajajajaja dale un calor dale un calor Vamos a ver la blon blue, a ver que todo el show trae. ¿A qué? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¡Todavía! ¡Están ocupados haciendo algo! Déjame que le agarraron de excusa a ustedes, Joto. Dice, está limpio, como que no estaban viendo. Está limpio, está limpio. ¡Está limpio, está limpio! ¡Ahhh! ¡Hija lo que te iba a hacer, chicos! ¡Hijo de tu! A ver una blon blue. ¡Fierro! Espérate, Marcos. Déjame le pago el de este. ¿Estamos escalando en la troca? ¡Mierro! ¡Qué bonito turkey! ¡Halos de la mierda! ¡Hastardo, vato! ¿Se te olvida respirar? ¡Mierro! Fue esta de Cinturón Marco? Ya fierro, porque ya si me la puse de la verguera Fue esta de Cinturón Marco? Ya fie. Fue esta de Cinturón Marco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!